Nosotros somos un gobierno nacional de un país federal, que a lo largo de los años se ha construido de un modo muy desigual, de un modo muy poco equitativo, de un modo muy poco equilibrado, que ha sido construido de tal modo que exista una suerte de país central y existe una periferia en el sur y una periferia en el norte. Y que esos países, esas argentinas periféricas, entre comillas, son argentinas olvidadas durante muchos años, durante muchos años. Y ha llegado la hora de darse cuenta que son argentina y punto. No hay una argentina central y hay una argentina periférica. Hay una argentina y punto. Y en verdad el esfuerzo que tenemos que hacer todos es el de integrar la Argentina del mejor modo posible, de la mejor manera posible. Sabiendo que venimos de un tiempo difícil, de un tiempo donde se dilapidó mucho dinero porque nos endeudamos y ese dinero desapareció. Y esa es la peor deuda, porque en verdad no es que nos endeudamos para producir, nos endeudamos para que la habilidad, entre comillas, o la picardía, como solimos decirlo nosotros francamente, hagan que ese dinero desaparezca de las arcas del Estado y no beneficie a ninguno de esos argentinos que están representando a estos gobernadores. Y nosotros, con mucho esfuerzo, vinimos a tranquilizar la economía y vinimos a tranquilizar al país. Pero al país no se lo tranquiliza con discursos condescendientes. Al país se lo tranquiliza con acciones realmente equilibradas. Que allí donde la desigualdad aparece, aparezcan acciones que igualen. Que allí donde la marginalidad asoma, aparezcan políticas que abracen. Que allí donde los recursos abundan, se distribuyan de otro modo para aquellos que los están necesitando. Así se construye una Argentina solidaria. Así se integra la Argentina. No es con discursos. Porque todas las políticas que nosotros tomamos no son políticas en perjuicio de nadie. Son políticas en favor de la gente. Y son políticas dictadas en favor de las mayorías argentinas. Yo, como siempre digo, valoro mucho la palabra. Y mi palabra de siempre fue construir con 24 gobernadores un país federal. Pero partamos de la premisa que ese país federal hay que construirlo, no existe. Este es un país muy desigual. Y que por lo tanto hay que tomar medidas que van a beneficiar a algunos y van a perjudicar a otros. Y allí tiene que asomar la solidaridad de todos nosotros. Porque el perjuicio no es quitarle a alguien lo que necesita. En todo caso, el perjuicio, también entre comillas, es quitar la abundancia de algunos lados para distribuirla en las carencias que existen en la Argentina. Y a mí me llena de alegría saber que hoy en Tucumán estamos desarrollando obras de saneamiento cloacal y saneamiento de aguas. Allí en el barrio del río Salí, donde estuve no hace mucho tiempo, con mi amigo Juan Manzur. Y vi las carencias de esa gente. Y fui y vi cómo el colegio preparaba viandas para que las familias las busquen y coman en sus casas. Lo vi. No están en las planillas de Excel que me mandan las estadísticas. Vi la cara de cada uno de ellos. Y me alegra que estemos haciendo obras para esa gente. Porque lo necesitan. Me alegra enormemente. Y me alegra también ver que en Santa Fe estamos haciendo un desagüe plurial. Porque cuando asumí como jefe de gabinete acompañándolo a Néstor en el año 2003, vi la tremenda inundación que vivió esa provincia. Llegamos con Néstor, el entonces gobernador Reutemann nos subió a un helicóptero que él mismo manejaba y nos mostró cómo, hasta dónde el agua se había extendido en la ciudad de Santa Fe. Y bajamos, me acuerdo, con el helicóptero en un gran terreno donde había carpas, donde mucha gente había sido trasladada porque sus casas estaban llenas de agua. Sus muebles flotaban en el agua. Y vi la cara de los que sufrían eso. Y hoy me pone contento que podamos estar haciendo obras que nos garanticen que eso no le pase nunca más a Santa Fe. Porque son argentinos que sufren, que necesitan. Y me alegra saber que desde las arcas del Estado Nacional salen recursos para ayudar a santafesinos que son argentinos como todos nosotros. y nos vemos. Y nos vemos.